Durante la conmemoración del Día del Trabajo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa sumó a los sindicatos y cámaras empresariales el nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo como un compromiso de trabajar unidos en un objetivo en común que es alcanzar el estado de bienestar para las familias de las y los trabajadores. Gracias por ver el video.